Continuamos amigos con los especiales del show de Bocaranda, nuestro invitado hoy es el economista Luis Oliveros, pero antes de darle la palabra y conversar con él, hablar de su libro y de todas estas situaciones que hay, cada semana van cambiando en el país desde la entrega del oro hasta mil cosas más, debo agradecerles amigos a la conferencia episcopal venezolana que me otorgó el premio personaje del año, ellos han recuperado de nuevo el premio más serio que hay en el país, el premio en cuanto a materia de comunicación y sobre todo que viene dentro de lo que se llama periodismo de paz y compromiso social, es la edición número 16, estuvo unos años parada la entrega pero la recuperaron y de verdad que fue un evento extraordinario, la gente muy bien premiado, todos los colegas y sobre todo que lo ofrecí a todos esos jóvenes de las nuevas generaciones que han logrado vencer la censura, vencer el acoso a través de las redes sociales, a través de la internet, así que a todos ellos empezando por mi hijo Nelson Eduardo y run runes, a todos los otros y a cantidad de jóvenes y gente de las nuevas generaciones que están dedicados a vencer esa censura y hablar de información y libertad, así que gracias de nuevo. Bueno, ahora sí, después de esta autopropaganda. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, Luis, hay demasiadas cosas para hablar ahorita, Luis por cierto acaba de sacar este libro que se llama La industria petrolera en la era chavista, crónica de un fracaso y lo cito porque aquí viene un trabajo muy completo donde José Guerras, Duval Olivero, Gorka La Laguna, José Ignacio Hernández, Antero Alvarado, Diego González, Ramón Key, Claudina Villarreal, Francisco Monaldi y Luis Olivero, hablan precisamente de esa industria petrolera en la era chavista crónica de un fracaso, así que de aquí vamos a hablar también porque creo que el tema está en el tapete. Pero empecemos por esto, el gobierno sigue hablando de que va a aumentar la producción petrolera, anuncian otra vez un paraíso con materia petrolera, bonanza, inversiones, siguen sacando petróleo para Cuba, dicen que los chinos están pagando, que los rusos adquieren más, en total que hay una confusión enorme en materia. En cuanto a petróleo, hoy, ¿cómo estamos ante tantos anuncios que hace el gobierno, Luis? Mira, los últimos números de producción petrolera venezolana apuntan a que Venezuela está ya por debajo de los 600 mil barriles diarios, se habla hasta de 595 mil la primera semana de octubre. En algunos llegaron a 380, 400 después, ¿no? Sí, 595 más o menos están por ahí, fuentes internas de PDVSA con la que hemos conversado. Aquí hay varios puntos interesantes, ¿no? El último informe de la OPEP, el mismo Ministerio de Petróleo dijo que la producción estaba en 780 mil, 770 mil barriles diarios, el mercado habla de 650 mil barriles diarios. Cuando llegó el mayor general Quevedo a la presidencia de PDVSA, se hablaba de una producción petrolera superior a 1 millón 500, 1 millón 600 mil barriles. En la administración del mayor general Quevedo, Venezuela ha perdido más de la mitad de su producción petrolera. Y si nos vamos a cuando llegó Maduro, Venezuela ha perdido cerca de 2 millones de barriles de producción petrolera. Están ofreciendo otra vez un millón más, otra vez. Para el año 2020 vamos a llegar a 2 millones de barriles de producción. Mira, podemos apostar. Vamos a apostar un café, porque en Venezuela apostar es un tema complicado. Pero podemos apostar un café a que eso no se va a... Sobre todo porque ese café que ha apostado hoy puede apostar un carro. Va a apostar bastante plata dentro de un año, ¿no? Mira, es imposible por muchísimas razones. La primera es porque no se están haciendo los cambios pertinentes dentro de PDVSA. Y la misma gente de PDVSA sabe que se necesitan hacer cambios urgentes. En segundo lugar, PDVSA está en default. PDVSA no está pagando sus deudas. Entonces, si PDVSA necesita plata para aumentar su producción petrolera, no tiene el dinero, tiene que salir a los mercados internacionales a buscar plata. O sea, ¿cómo? ¿Quién le va a dar dinero si está en default? Y es un default desordenado, porque no se ha sentado con los acreedores a decirles, mira, yo te voy a pagar así, vamos a ir a este... Vamos a hacer un plan. Vamos a hacer un plan como hace cualquier persona que va al banco y dice, mira, no puedo pagar este crédito que tengo, pero mira, tengo este plan de pago. ¿Qué te parece a ti? Yo estoy generando estos ingresos y con esto voy a empezar a pagar. PDVSA no está generando dinero porque cada día produce menos, cada día le cuesta más exportar, cada día le cuesta más colocar petróleo afuera. A pesar de que ha normalizado un poco las relaciones con la India y con China y ahora supuestamente viene un aumento un poco, un aumento pequeño, pero aumento al fin de exportaciones. De exportaciones desde... De exportaciones petroleras hacia la India y hacia China. Muchas de ellas que se están dando con swap, están cambiando petróleo por gasolina. Eso te iba a decir. Y usando a Rovnev como intermediario. Rovnev hoy es prácticamente el gran colocador de petróleo venezolano. Rovnev le empezó a petróleo a la rusa y estaba negociando con la India, creo, ¿no? Hacía un swap con la India. Pero aquí una de las cosas, claro, aquí la falta de transparencia es gigantesco. Claro. No sabemos exactamente cómo son esos contratos, pero ciertamente Venezuela estaría vendiéndole a descuento a Rovnev para que Rovnev se pueda ganar plata, porque Rovnev no va a hacer esto gratis. No va a hacer esto, por favor. Ni de broma. Entonces Venezuela está vendiendo el poco petróleo que tiene, lo está vendiendo a descuento para poderlo colocar, porque también tenemos, y hay otro tema importante, que es el tema de las sanciones. Las sanciones le imposibilitan a PDVSA colocar petróleo, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, porque Venezuela hoy tiene un riesgo reputacional muy grande. Hacer negocio con Venezuela, hacer negocio con PDVSA, tiene un riesgo importante. Entonces, si tú haces negocio con Venezuela y negocio con PDVSA, muy posiblemente la OFAC o el mismo Departamento de Estado desde los Estados Unidos o la Casa Blanca, te van a colocar sanciones o te van a colocar en una lista negra. Hay que decir algo, que esas sanciones son recientes, no son la culpa, porque el gobierno insiste en todos los escenarios que las sanciones son las culpas del bloqueo, que es lo que no permite que se compre nada, que no se gana, pero ellos siguen comprando propiedades, entre otras cosas. Mira, el efecto de sanciones, estaríamos hablando de la producción petrolera entre 300 a 400 mil barriles. La caída de la producción petrolera con Maduro son de más de 2 millones de barriles diarios. O sea, no podemos culpar a las sanciones, las sanciones serían 10, 15% de la caída de la producción petrolera venezolana. Y ciertamente, aquí empiezas a pensar, ¿cómo aumentar la producción petrolera de Venezuela bajo este escenario? Es prácticamente imposible. Tienes a un personal de PDVSA muy mal pagado, muy mal gerenciado, con desesperanza totalmente, porque lo tratan muy mal y constantemente estamos viendo por las redes sociales como trabajadores le dicen a la Junta Directiva de PDVSA, estoy ganando mal, fotos de la comida, etc. Ellos mismos han filtrado fotos del comedor, como inclusive no le dan comida a ellos, pero si le dan a los guardias nacionales o el FAE que va a comer allí, tienen la obligación de darles de comer. Entonces, los empleados dicen, bueno, por eso es que han publicado tanto en las redes, y han publicado fotos y todo. La gente piensa que es que uno está como buscando, no, 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 uno no está buscando, ellos están enviando las informaciones. La información se filtra desde adentro. Y hay que tener en cuenta que la destrucción de la industria petrolera viene de tiempos de Hugo Chávez. Hugo Chávez, el primer objetivo que tuvo Hugo Chávez, luego que se hace del poder es colocarle la mano al Banco Central y a PDVSA, al Banco Central con el famoso Miñardito, y manejar las reservas internacionales como él quisiera, y también financiar sus déficits con emisión monetaria, sin ningún tipo de problema por parte de la directiva del Banco Central, pero por otro lado fue controlar PDVSA. Y para eso se genera la huelga, para eso se hace un conjunto de cosas, para meterle mano a PDVSA y manejar PDVSA a su antojo. Y lo que estamos viendo hoy, la consecuencia del desastre de nuestra industria petrolera, nace con Hugo Chávez, se exacerba con Nicolás Maduro, y lo que estamos viendo hoy es solamente una consecuencia lógica de lo que iba a ocurrir, una destrucción institucional. PDVSA no tiene hoy control de ninguno de sus presupuestos. PDVSA pasó a ser de una empresa enfocada en producir petróleo a una empresa que vendía cochinos, que tenía mataderos, que tenía estaciones de radio, y que se encargaba... Que tuvo a pudreval y se perdieron miles de millones de dólares en comida podrida, en aquellos famosos furgones o containers. Y que la gente lo descubría por los olores. Por el mal olor. Entonces mira, destruiste institucionalmente PDVSA, y luego la destruiste financieramente. Le empezaste a sacar dinero para financiar todos los planes faraónicos del gobierno. No han tenido éxito ninguno. Ninguno. Un ejemplo, vaya usted a Valencia y voltee y vea el ferrocarril. Bueno, eso da pena. Es un desastre y da un dolor increíble. Da pena y molestia. Y molestia. Y otro plan horrible, otro plan que genera mucho rechazo, el tema de Petrocaribe. Venezuela le regaló a estos países de Petrocaribe en algún momento hasta 250 mil barriles diarios. Y en el mes de septiembre, como Venezuela no tenía manera de sacar petróleo porque no tenía manera de exportarlo, y como tenía sus almacenes llenos, el almacenamiento de petróleo lleno, decidieron mandar a Cuba en promedio más de 120 mil barriles diarios de petróleo. Y cuando uno preguntaba, pero ¿cómo le estás mandando a Cuba 120 mil barriles diarios? No es para pagar deudas. ¿Cómo le dieron? Asesoramiento de personal. Sí, 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 por favor. Entonces, al final, lo que está pasando en PDVSA es un muy mal manejo, que no había pasado, que no se había descubierto antes, no había explotado antes, porque teníamos precios de petróleo en niveles de 80 a 100 dólares. Esa bonanza petrolera... Hizo que se... Sí, señor. Como que se corrió la ruga, pero el problema iba a llegar. Y lamentablemente el problema nos estalló, y Venezuela está oyendo, lamentablemente, hacer un país postpetrolero sin haberse preparado para eso y sin tener una actividad que genere los ingresos en divisas que generaba la inflación, que generaba PDVSA. Uno de los causantes de la hiperinflación en Venezuela es la caída de la producción petrolera, porque Venezuela se quedó sin ingresos en divisas y el hueco fiscal lo tuvo que financiar vía BCB.